El rey ha muerto. ¿Qué va a pasar ahora? Dios mío, ¿quién te ha hecho esto? ¿Satán? Es su arcenda, el diablo. Júrame que matarás a los puños. Hubiera podido hacerlo si hubiera podido matarlo, pero no soy un asesino. Quieren que te quedes con las viñas. Lo agradezco, pero no puedo pagarlas. Pero puedes mantenerlas vivas y prósperas, como hasta ahora. No se puede detener al amor. Surge donde menos lo esperas. Marta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.